Vámonos a bailar, así iniciamos el disco número dos, dime por favor, dile, dile cebollas, dile si me quieres o no. Así se llama este tema, dile si me quieres o no. A ver gordo, tú dile si lo quieres o no. El número se llama, dile si lo quieres o no, así se llama. Dile si lo quieres o no para la hermosa jazz, ojitos bonitos. Dime si me quieres o no, cujita, dime si me quieres o no, divos. A ver jabercito Barbosa, dime si me quieres o no, dime si me quieres o no, dice. Esta noche yo quiero escuchar a toda la banda gritar. Quby que sabes, esta noche. Dar a mi conejo. Dar a mi conejo. Esta noche la banda de Puebla. ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la bandera, toda la bandera, toda la bandera Con mi apenas sonidera, toda la bandera El poderoso, sí señor, debe empezar ¡Tarraba y cojita, chamacos de la plazuela! Chela, coco dulce y ahir Latín, pulver, cháveno y dos ¡Fílmale, pibé! ¡Tema nuevo, todo nuevo! ¿Cómo se llama ese bollazo? Dile si me quieres o no Dile si me quieres o no San Loco, la grifa de San Josecito Morelos El famoso Gifrán San Jose Morelos Sonido mar, 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 man, 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 jata ¡Ay, lento! ¡Vorah! ¡Fan, fan, fan, los más! El famoso Javiercito, chulo, mi Javi ¡Ay, el loco! ¡Qué sustentable! ¡Viva! ¡Toda la organización San Juanita Sadeo! Cinco de mayo, ahorita el Puebla En irse, en el sabor, la china Tauquillo, el santo, para la chaparrita, trompas Petito ¡Viva! ¡Botizoso! Una y dos Muchacha, Pachito, Pachito, Lucy ¡Pachimalo! ¡Vana! La organización San Juanita Sadeo de Cinco de mayo Oriental y dice ¡Mis Amor, la China! La Pata de Puebla, bienvenidos, oriental Dime si me quieres o no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, cordón? Dime si me tienes o no Dime si me tienes o no Dime si me tienes o no Dime si se llama Venimos por uno solo Rezón, no, quizás De puro corazón Chuchito, bueno, Javier Barbosa El Mano, el Chávez, el Dale, el Rega, el King, el Narca, el Tengua, el Nocho, Caperuzas, la Sorrilla y el Bebé El Tena, el Reguas, el Sono, el Tenguero, el Contento, toda la topa, ya chígale Chuchito, no manches El Tenguero, el Tenguero, el Tenguero, el Tenguero, el Tenguero, el Tenguero, el Tenguero El Tenguero, el Tenguero, el Tenguero, el Tenguero El Tenguero, 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 el Dime si me quieres, dime si me quieres o no César Ulises Pollo No te miras la tarzana, es borracho como yo Chico el abuelo Antigua Esplucia Tarantaneo Angelitos de Mayá De Mayá, de Mayá Con Luca Adrancitos Acatrales 13 No te miras la tarzana, no te miras la tarzana Toma la batera, toma, toma, toma Toma la batera, come a Pedro Solidera Poderoso, no te miras la tarzana, no te miras la tarzana No te miras la tarzana, no te miras la tarzana Se va, dime Dime Dice yo Sandy Dice yo Sandy Tú eres Sandy No Señor, señores Así iniciamos el disco número 2 Dime si me quieres o no Si señor Dime si me quieres o no Dime si me quieres o no